Buenos días, en el marco de la reunión de dirección nacional de Frenadeso, sus distintas organizaciones, compañeras y compañeros, hemos convocado esta conferencia de prensa para indicar que la crisis institucional que vive el país, que ha llegado a los niveles más descarados de corrupción, motiva a que nuestras organizaciones fortalezcan las acciones en las calles. Invitamos al pueblo panameño a retomar las calles junto a Frenadeso, porque ya basta de tantos escándalos de negociados y corrupción. La dirección nacional de Frenadeso ha aprobado, en el marco de la discusión que hemos tenido de la coyuntura nacional, diversas actividades para la próxima semana. Primero indicar, los temas de escándalos, tanto en los aspectos de Odebrecht, el tema de la lista Clinton, el tema del programa de ayuda nacional, los Panama Papers, el tema de la ampliación del canal, ahora que SACIR está exigiendo más de 5 mil millones de dólares, todos los temas que tienen que ver con estos escándalos son provocados por un sistema, un sistema neoliberal capitalista que sólo lleva a que un grupo pequeño acumule grandes riquezas a las cotillas del pueblo y que provoque falta de atención a la educación, a la salud, a la vivienda, al tema del agua, al tema general que afecta a la sociedad y que nos impongan nuevos impuestos, que hemos considerado un aumento de la imposición de las medidas neoliberales. ¿Como qué? Como el aumento de la tarifa de la luz eléctrica y como la nueva acción equivocada de la Autoridad del Transporte Terrestre, que es el aumento a los documentos de automóviles. Entonces, ante esta realidad y estando a puertas de la imposición de las reformas electorales en la Asamblea Nacional de Diputados, que es una de las esencias que provoca estas crisis, porque hay corrupción en todos los procesos electorales, se ha demostrado, en donde se le quita la plata a los pobres para darle a los partidos de los ricos, frena de eso, convoca para este martes 17 de enero a las 2 de la tarde a una manifestación en el Parque Mahatma Gandhi de Calidonia, cerca de la Asamblea Nacional de Diputados. Además, el jueves 19, a nivel nacional, todas las organizaciones de frena de eso se movilizan en horas del mediodía. Y el 20 de enero, viernes 20 de enero, a las 10 de la mañana, vamos a estar manifestándonos a las afueras del Parque Porras, cerca de la Procuraduría Nacional de la Nación, cerca de la Procuraduría General de la Nación, para denunciar la llegada de Donald Trump a la Presidencia de la República y seguir exigiendo las acciones de investigación profunda en los distintos temas de corrupción que se están dando en el país. Recalcamos, frena de eso, regresa y retoma con más fuerza las calles, porque ya basta. Basta de imposiciones, basta de actitud complaciente por parte del gobierno con intereses transnacionales y basta de corrupción. Hay muchos problemas nacionales, demasiado. Y ya es hora de que todos, como lo hemos hecho día tras día, ahora junto a todo nuestro pueblo, actuemos. Entonces, pueblo panameño, volvamos, retomemos con fuerza las calles. Martes 17, 2 de la tarde, Calidonia, Parque Mahatma Gandhi. Jueves a nivel nacional en todas las sedes del Tribunal Electoral a la mediodía. Y viernes a las 10 de la mañana, Parque Porras, de la ciudad capital de Panamá. Además, informamos que estamos terminando de cumplir reuniones con todas las organizaciones del movimiento popular, aglutinado y frenado de eso, para convocar a un gran encuentro de dirigentes porque nos vamos a convocar a una gran movilización nacional. Ya estamos prontos a esa gran movilización, terminamos de cuadrar fechas y lo anunciaremos en su debido momento. Pero todas estas acciones van dirigidas a hacerle frente a Juan Carlos Varela, a los partidos politiqueros corruptos, a esos empresarios de la gran mafia y a todos aquellos que pretenden imponer medidas contra el pueblo panameño. ¡Sin luchas! ¡Maritoria! ¡Sin luchas! ¡Maritoria! ¡La pelea es! ¡Pelido! ¡La pelea es! ¡Pelido! ¡Pelido! ¡Col! 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 ¡Liberación! 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 ¡Liberación